El proyecto de ley corta nosotros lo entendemos como desfavorable en las condiciones si lo que se trata de construir son condiciones para que las empresas importantes internacionales brinden servicio de televisión satelital porque la consideramos prestaciones de servicios audiovisuales que son extractivos. No hay generación de trabajo genuino, local, ni de las economías regionales. Nuestras cooperativas, nuestros prestadores de comunicación audiovisual locales invierten en fibra óptica, generan trabajo en la localidad, los pequeños y medianos canales de televisión de nuestras cooperativas que construyen la ciudadanía también. Entonces es muy importante pensar en términos de asimetría y las asimetrías tienen que ver con proteger a las localidades de menos de 100.000 habitantes tal como lo estableció el decreto presidencial del 5 de enero del año pasado y nosotros pretendemos que esto debe continuar. ¿Por qué? Porque no se modifica el escenario de las comunicaciones en dos años. Requiere inversiones, lleva tiempo y esto hay que hacerlo sostenible. No podemos salir a tomar deudas que no podamos apalancar en cuanto a una razonabilidad de la organización empresaria. Ahora, que el gobierno haya dispuesto que empresas telefónicas brinden servicios que tal vez antes no brindaban, ¿esto de alguna manera juega a favor o en contra de los medios de comunicación del interior? Bueno, los medios de comunicación del interior ante una televisión satelital que no incorpora el canal 13 de Río Cuarto, para tomar un caso concreto, afecta notablemente porque hay muchas personas que reciben servicios audiovisuales en términos satelitales. Bueno, el canal regional no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque ese operador satelital no lo incorpora. ¿Quién se afecta? La ciudadanía porque quiere saber de su entorno más próximo, del canal local, del canal regional, como el caso de ustedes, que es canal 13 de Río Cuarto. Entonces hay una afectación de las regionalidades, diría más, hay una afectación del federalismo argentino. Y el federalismo argentino es una construcción. Sabemos todos los elementos que se esperan constituir en términos de políticas públicas para que el federalismo funcione. Bueno, este tipo de políticas públicas que se piensan en términos legislativos, definitivamente poco hacen por robustecer la idea de un país federal.